Que me iba a quedar en casa, pero me ha llamado a Villu y me ha liado, ¿eh? Buenos días Aquí estamos, en la Dasena, un sitio típico palestino donde quedamos los turistas y vamos a ver para dónde vamos, ¿eh? Pues... me está diciendo Campuzla, ya la primera subida, yo que estoy muy desfondado, vamos a ver qué tal Pero poco a poco, así que vamos a darle, chavales, venga Venga, venga Aquí estamos, en esta subida mítica también en Palencia, ¿verdad, Jesús? Sí, muy mítica, ¿eh? Y una de las más concurridas porque nos da acceso al páramo de Autiña Y aquí acaba también la curva del triatlón Palencia, ¿verdad? No, también acababa, ¿no? Aquí acaba que la carrera, cuando se ha hecho en distancia olímpica, se ha subido dos veces esto Aquí este maravilloso triatlón que tenemos en Palencia, así que en Palencia tenemos de todo, chavales Y nada, vamos a ver si acabamos la cuesta Ahí arriba Y seguimos hacia nuestro destino, venga Bueno, chicos, hoy hemos hecho una rutita de 60 kilómetros, desde Palencia hasta Apudia Con el tío Diyu, un gran tío atleta de Palencia, de los de la vieja escuela Y ahora nos toca volver con el aire a favor, ¿qué te parece? Digo, no, era en contra, ¿no? El aire en contra, Miguel, que no lo hacía hoy Y yo ya estoy mayor, no estoy tan joven como tú Aquí tenemos el castillo de Apudia, un sitio muy loco, que podéis hacer un día una rutuca Y tenéis aquí unos sitios también para comer elegantes, ¿vale? Venga, chavales, nos vamos para casa Nos vemos en la siguiente Bueno, ahí tenemos el castillo de Torremormojón, ¿puede ser? No, ¿no? Torremormojón, igual Estamos dudando, ahora lo vamos a ver Ahora vamos a ver el cartel Y ahora vamos a verlo Pero ahí tenéis otro sitio Para haceros una ruta de senderismo interno O sea, un poquito de senderismo por aquí cerca de Palencia Y podéis veniros a ver este castillo que está casi en ruinas Pero que algo debe de tener bonito cuando viene la gente a verle ¡Venga! Estamos aquí en Torremormojón ¡Eh! Aquí, dos ciclistas de los vuelos Palentinos, ¿eh? Siempre palentinos, ¿eh? Y mira lo que tenemos de arriba, en Castilluco Y nada, hace Jesús me estaba comentando que Algunas veces lo haces de montaña de Palencia No puedes vivir perfectamente He venido aquí De hecho, yo hace años con un grupo Me llaman los Torremormos Caliente de la Bársena Me trajeron a mí, aquí Ya somos mayores, ¿eh, amigo? Y nada, pues eso Ya vamos a ver si cuantos kilómetros nos quedan en esta Palencia Unos poquitos, ¿no? Y vamos pa' casa a comer, algo que... No es que sean poquitos, es que ahora el viento... Así que nada, venga, ya nos entretenemos, ¿eh? Hasta luego Ya vamos a despedir, pero como siempre, no nos acabamos de despedir Hemos visto... ...y la típica, esta con la que... Y veis como ondea, pues vamos en aquella dirección Así que... Ya sabes, si veis una bandera ahí, tirad pa' allá Que va a ser mejor Que va a ser mejor